Ardín España, una vez más con ustedes amigos. En esta oportunidad estoy con Frankeli Montaz. Cuéntame, Nueva York, para ti, ¿qué ha sido hasta ahora? Hasta ahora solamente cosas positivas, solamente cosas positivas a decir de este equipo. El trato ha sido muy bien, me siento cómodo, tienen un buen grupo aquí, que se ayudan mutuamente y nada, bien contento de estar aquí. Todavía no has tenido la oportunidad de lanzar como el muchacho de casa aquí en el Yankee Stadium, pero sí has tenido esa oportunidad de lanzar contra los Yankees acá. ¿Estás preparado para ese grupo de personas que en un tiempo como que estaban en contra ahora sean tuyos? Imagínate, si tú sientes la energía cuando tú vienes aquí de visitante, imagínate esa energía cuando ellos están, it's cheating for you, tú me entiendes, que están gritando para ti. Y no, esperando ese momento que me toca pichar para sentir esa energía, yo creo que todo jugador trata de usar esa energía para tratar de pichar mejor, para tratar de coger esa adrenalina, esa adrenalina extra. Por supuesto, Frankie, tú sabes que cambiar en el medio de la temporada, son muchos cambios, el staff de picheo, tienes que adaptarte a una nueva organización, conociendo cómo son los Yankees, que son una organización que tienen sus reglas y podemos decir que son distintas a los 29 equipos que quedan. Para ti, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación? Si supiera, yo pensaba que iba a ser peor, yo pensaba que iba a ser más reglas, pero no, no, son muy, tienen sus reglas, pero no son reglas que uno no se ajuste a ellas. Yo creo que hasta ahora me siento cómodo con todo, creo que estoy llevando las reglas como debe de llevarse, espero que sí, y nada, hasta ahora las cosas han ido muy bien. ¿Qué te sientes tú cuando hay reglas tan distintas como el afeitado? O sea, el afeitado, que si puedo usar este color de zapato, es totalmente un cambio de 180 grados. Mira, tú sabes que esa fue una de las cosas que yo más la sentí cuando tuve que afeitarme. Si yo tenía mucho que no me veía esto aquí, y cuando me afeité, mi esposa me dijo, me dijo, no me gusta así, no, y yo le dije, bueno, imagínate, hay que ajustarse ahora, si yo me ajusto, si usted mismo va a tener que ajustarte. Cuando te cambié a los yankees, fue lo primero que empezaste, guau, me tengo que afeitar. Sí, sí. Yo pensaba afeitar y recortar, yo decía, guau, ahora me voy a ver yo como que tengo 22 años, un niño. ¿Y cómo estás haciendo los yankees? Tienes ahí a Gary Cole, tienes a Néstor Cote, muy variado este año, tienen lanzadores dominantes, ya sea con velocidad, después tienen unos que son como más estratégicos, tú mismo que eres muy dominante en la montaña, y por eso te conocemos. Para ustedes, esos mirin de picheo ahora, ¿qué tanto has estado aprendiendo tú con esos muchachos? Tú sabes que una de las cosas que yo tenía como prioridad era cuando me cambiaron para acá, tener el chance de hablar con cada uno de ellos. Son tremendos piches, siempre los miro pichando, siempre trato de mirar los highlights cuando ellos pichan. Y he tenido el placer de, ¿sabes? Entrar en conversación con ellos, y he aprendido mucho, en el poco tiempo que he estado aquí, he aprendido mucho de ellos, y yo creo que cada vez que uno trata de aprender algo nuevo, y trata de implantarlo en la loma, solamente tratar de buscar algo que funcione, y ahora mismo eso, yo creo que todo piche trata de eso, trata de buscar cosas nuevas, para ser más efectivo en la loma. Has tenido la suerte de tener una buena defensiva detrás de ti, en los dos partidos que has lanzado, han hecho muy buenas jugadas para protegerte a ti, y creo que cuando tú estás ahí en la lomita, y sabes que las personas que tienes atrás están bien puestas, ¿qué tan fácil para decir una palabra se te hace a ti relajarte, y solamente enfocar en tirar? Yo creo que todo piche cuando tiene confianza, cuando se sube en la lomita, y sabes que si le dan a la bola, hay un buen chance de que se haga helado, eso te da, como piche te da más confianza de tirar tu picheo, y no te pone tanta presión de que, si fallo el picheo, si lo jangueo, sabes que si le dan, tú tienes un buen chance de que te van a hacer al jugado. Y por supuesto tengo que preguntarte, tienes acá a Luis Rojas, es tu coche de tercera base acá, GM de los eones del escogido, esa fanática de la roja, que siempre espera que sus muchachos vayan allá, tú jugaste allá recientemente, ¿la chance de verte por allá de nuevo? Si se da la ocasión, claro, si se da la ocasión, claro, el escogido y yo tenemos muy buena relación, gracias a Dios, y si se da el caso de que tendría que jugar allá, claro, yo creo que la puerta está abierta, y claro que me gustaría volver a jugar. ¿Qué tan importante es jugar en la liga dominicana, esa liga del Caribe, tan caliente, con tanta presión, siempre hay una mentalidad de ganar? Yo creo que, lo único que se asimila a la grande liga, es jugar allá, la presión, los fanáticos, la rivalidad, eso es una de las cosas que, yo como competidor, eso me gusta, y la energía allá es bien positiva, la liga se juega muy bien, bien divertida y competitiva, yo creo que tú no puedes pedir más de eso. ¿Y creo que en cierta parte te ha preparado para lo que viene ahora esta semana cuando pichas acá? Claro, claro, imagínate, estoy esperando ese momento en el que me subo aquí, y sentir los fanáticos, sentir todo el mundo, sentir la vibra, ¿me entiendes? Y esos son los momentos que estoy bien emocionado de tener el placer de estar ahí. Bueno Frankie, bienvenido a Nueva York, y que te vaya bien. Gracias. Bueno amigo, esta fue la entrevista con Frankie Montaz. Gracias.